Yo, a veces es bueno reconocer lo que nos perjudica Yo, pa' qué tanto hablar de tantas ganas ni una perdida Pa' eso hay que ser sincero Sincero, sobresalí del agujero Donde se está bien o se está mal, no hay que ser cuentero Que me van a decir que fui pastero Dímelo al ojo y de frente como un rapero Pasao, pisao en el potrero Miles de papeles blancos en el basurero Soy especialista en angustiarme en lo que quiero Poli, consumidor, le llaman los loqueros Soy un escritor, maestro, ritmadero Si me salí por angustiado no hay un pero Comportamiento lógico, ja, pa' ser sincero Ja, determinación de todo pastero Hasta cuándo con tanto cuento Si la sinceridad nos hace felices en esto De sobrevivir y superarnos con el tiempo Baja el ego, consejo que manifiesto Voy atento a cada vivencia Es una experiencia nueva en mi existencia Solo recapacito con mi exigencia Para desenvolverme con transparencia De ganador no se vive, no es la ciencia Pierde la humildad, respeto hasta la inocencia Ya no te creen, no les ruegues por clemencia De tanto que fallaste hasta olvidaron la paciencia Siempre hay que pensar antes de querer actuar Por creerte vivo, hasta te pueden apurar Analizar, es mejor antes de opinar Lo que no se sabe, mijo, mejor no hay que cuentear Tanto que hablan, se preocupan por si suenan A mí me preocupa no cambiar de escuela Esa que me enseñó el respeto a la primera Por eso enseño respeto, porque es mi escuela Yo no quiero que me hable nada De lo que perjudique a mi mafia Porque caminamos limpio, te extraña Eso de ser sincero, sin trampa Yo no quiero que me hable nada De lo que perjudique a mi mafia Porque caminamos limpio, te extraña Eso de ser sincero, sin trampa Reyes del callejón, más escurridizo Se las dan de hardcore y hasta te hablan con desvicio Yo cuando empecé salte del posero al hechizo Ahora vivo, rapeando como en el inicio Piante, ande crea un rapeando lo preciso Sin entrarle a comentarios, le hago gasomiso Actitud de amarillo sin pedir permiso Quieren opinar y más, nunca fue de vicio Yo no quiero que me hable nada De lo que perjudique a mi mafia Porque caminamos limpio, te extraña Eso de ser sincero, sin trampa Yo no quiero que me hable nada De lo que perjudique a mi mafia Porque caminamos limpio, te extraña Eso de ser sincero, sin trampa Inmortal Beat Agri-Rex Santa Cruz En la casa Yo Cada uno sabe lo que vive Lo que representa Yo Víctor Mekas Víctor Mekas Víctor Mekas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.